Y esto es Revolución Argentina ¡Ella era una chiquilla! Nunca ella había enamorado Un día conoció a un hombre Que le enseñó a amar y a hacer promesas Ella al creer en sus palabras Se enamoró sin darse cuenta Un día él se fue sin despedirse Y nunca más volvió a su lado ¡Sola! 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 ¡Llorando! Está recordando el ayer ¡Sola! 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 sola llorando está recordando el amor. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amigo Negro José Perdóname si te digo Eres diablo pero amigo Tu futuro va conmigo Yo te digo porque sé Salud 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 ¡Saya negra! ¿Cómo quieres que te olvide? Negrita, si has sido mía Negrita, ¿cómo quieres que te olvide? Negrita, si has sido mía Negrita, si amarme juraste Negrita, toma la vida Fui primero en tu vida Negrita, yo fui el primero Negrita, fue primero en tu vida Negrita, yo fui el primero Negrita, toda tu inocencia Negrita se fue conmigo Toda tu inocencia Negrita se fue conmigo Nunca me olvidé Negrasamba Porque te quiero Negrasamba Nunca te olvidé Negrasamba Que fuiste mía Negrasamba La salla es testigo Negrita de mis amores La salla es testigo Negrita de mis amores Así mi negra se mueve y se mueve Salla negra Esa es mi negra Negrita de mis amores Porque me paso cantando, me llaman Gilguero Flores Palomita y el dulce de las mujeres, más peligroso que el diablo Vete el amor, vete el amor, si tienes sueño te has de cuidar Me has dicho que soy muy feo y que no soy para vos Palomita y muchos te andan rondando y muchos te han de querer Palomita y, Palomita y no seas tonta, no has de creer Pretender muchos amores y jugar con el amor Palomita y es una cosa muy fiega, pregúntale al que tú quieras Suele doler, suele doler, no seas tonta, no has de creer Si vienes hurgando tanto, el viejo tronco de un árbol Palomita y la mano al avíspero, la mano al avíspero Puedes meter, puedes picar, no juegas nunca con el amor Baila, 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 morena linda Uno, dos, tres, cuatro Toda la gente me está mirando porque soy capora Toda la gente me está mirando porque soy capora Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar Cuando yo bailo, tiembla la tierra porque soy capora